¡Oh! Viva Santa Cruz, de la tierra de mi corazón Tienes la virtud, que te tome de la adoración En tu cielo azul, las estrellas sobran del amor Noches de pasión, cuando se da, oh Santa Cruz Cuando te baña, baña un bolsito, te repartir llorando ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! Cuando te baña, baña un bolsito, te repartir llorando ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! ¡Ay, luz de la luna! ¡No quiero amarte con el corazón! ¡Y decirte que te amo dulce cantita con el Santa Cruz! ¡Ay, luz de la luna! ¡Yo quiero amarte con el corazón! ¡Y decirte que te amo dulce cantita con el Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! ¡Vivaلا piedda de mi corazón! ¡Vienes la virtud! ¡Vienes cre celle de la adoración! metros que en la ciudad se espera